Te voy a decir qué tan importante es la nutrición hormonal. Tenemos pacientes quienes se ven sometidas a una cirugía de histerectomía, por ejemplo. ¿Y por qué tendrían una cirugía de histerectomía necesaria, por supuesto? Pues porque tienen quistes, tienen miomas, fibromas, endometriosis, etc. La pregunta es, ¿por qué se están desarrollando estas aberraciones genéticas? ¿Por qué está sucediendo esto? Y aquí es donde entra la nutrición hormonal. Y trabajamos directamente desde la causa. Porque aún cuando te hayan hecho la histerectomía y sin resolver la causa, pues van a seguir saliendo otros síntomas asociados a tus células hormonales. Sí o sí, o sea, no hay cierre. Le habrán quitado el útero, pero al ratito va a haber problemas del otro lado. La causa normalmente está asociada al tracto digestivo y a lo que comes. Y el tracto digestivo también depende de lo que comes. En el tracto digestivo hay un órgano que se llama estroboloma, que se dedica a modular nada más ni nada menos que los estrógenos. Los estrógenos que pueden ser inflamatorios y producir tumores o producir cáncer. Y son también los responsables de muchos de los síntomas. ¿Cómo vamos a trabajar con el estroboloma? Con alimentos específicos, asegurándonos que haya una muy buena función en el tracto digestivo. Y esto es algo que normalmente se ignora. Normalmente ni siquiera se observa. No hay una evaluación integral. Simplemente se observa lo que está sucediendo a nivel ginecológico, como si el tracto digestivo fuera independiente. Y no se está trabajando de la mano con el tracto digestivo para mejorar la causa, atender la causa. Y por otro lado, se necesitan alimentos específicos para que ayuden a eliminar los estrógenos dañinos, los estrógenos que producen inflamación y que son los que elevan el riesgo de tumores y de sintomatología. La nutrición hormonal es esto. Es química que trabaja con tus hormonas para cambiar la respuesta biológica que vas a tener. Por lo tanto, reduces los síntomas y reduces enfermedades y reduces los riesgos de otras enfermedades. Esa es nutrición hormonal. Trabajar desde la causa para prevenir y restaurar cualquier trastorno hormonal. Te invito a que repares tus hormonas. Inscríbete al curso de nutrición hormonal en mi sitio luciachavez.com.